Ven con alguien y arman un escandalete. Lo llamativo de esto... A mí lo que me gustó es como Pampita tuvo la habilidad de resucitar todo esto, que estaba como mortadela. Sí, pone cara de nada y después se enoja con nosotros. El tema es que después no se enoje ella cuando se habla de ella. Pampita, sos la peor mierda de la televisión, te lo digo desde acá. Y sí, se está hablando de separación. Esta noche la tenés que ver. Esta noche la abrazo y todo divino. Ella te dice a vos que somos la peor mierda de la televisión, vos sos la cabeza de esta mierda. Y estás re bien en el jurado con ella. Nos llevamos bárbaros con Carolina. Pero bueno, ahora le toca hacer lo que nos criticaba a nosotros hace un año. Pero perdoname, Ángel.